Música Se han reunido en la biblioteca popular el viernes por la tarde, también a pesar de la lluvia, los docentes, y esto hay que resaltarlo porque la convocatoria se realizó a contraturno de las horas trabajadas por los docentes y más allá de ello, más allá de la lluvia, hubo voluntad de participar y de crecer profesionalmente. Y los docentes y bibliotecarios se asistieron a la convocatoria en la biblioteca popular y pudimos compartir gracias al Plan Nacional de Lectura, que bueno, es un programa del Ministerio de Educación de la Nación, una jornada de capacitación con eje en la lectura, como sabés, la necesidad de promover la formación de comunidades lectoras es una necesidad y un desafío para las instituciones educativas de nuestra región, porque la lectura es una actividad intelectual fundamental que nos permite crecer como ciudadanos, crecer libremente como ciudadanos. Así que este tipo de talleres son bienvenidos por nosotros y bueno, debo destacar la capacidad organizativa que ha tenido una persona especialmente de esta secretaría que es la profesora María Laura Monzón, que asumió la responsabilidad de toda la organización de este taller y realmente fue exitoso. Gracias por ver el video.